Tenemos que realizar que Puerto Rico debe 68 mil millones de dólares. Y esos 68 mil, yo estoy completamente convencido que mucha de esa deuda va a ser ilegal. Y que la creación de la Junta de Control Fiscal era una realidad con la que los puertorriqueños teníamos que lidiar para nosotros atender la problemática que hoy vivimos de una deuda de cerca de 70 billones que el país no puede pagar según fue contraído.